Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde hablaremos, así es, de PDF Elements o PDF Elements, como lo quieran decir. Este es un software bastante útil, del cual ya había hablado anteriormente en el canal, pero en esta ocasión se han renovado y es la versión 7.0. Y primero en el canal les quiero decir el por qué yo creo en este producto. Bueno, y sí, efectivamente es un patrocinador del canal y yo como persona que utilizo muchos PDFs para facturas, para documentos, para flyers, para volantes, todo eso, les puedo decir que es un producto en el cual yo creo 100%. Y les voy a decir por qué. Usualmente todo mundo al momento de descargar un archivo PDF, utiliza lo que es la herramienta de Google para PDF o utiliza algún producto de Adobe. Y si es una persona que solamente descarga e imprime, adelante, está súper, súper bien. Pero ¿qué pasa si eres una persona que quiere editar esos PDFs? ¿Qué pasa si eres una persona que quiere hacer un proyecto colaborativo en una empresa con PDFs en el cual varias personas en el mismo equipo al mismo tiempo pueden estar trabajando en el documento? Para eso ya tienes que pagar la licencia por parte de Adobe o de alguna otra empresa. Y sí, PDFelement tiene un costo para habilitar todas las funciones que este programa te puede ofrecer. Sin embargo, simplemente el costo es 80% menos de sus competencias. Así que en ese aspecto es una alternativa súper, súper buena y súper importante para personas como ustedes que están viendo este video o si trabajas con muchos PDFs, mira este programa. Y bueno, pues ya pasamos aquí a la computadora y digo, para empezar, vean lo simple que es este software. Aquí tenemos un ejemplo, es un PDF con imágenes, texto, todo eso. Y usualmente aquí pueden ver, no selecciono nada, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si quieren editarlo? Bueno, simplemente van a texto y automáticamente pueden cambiar el texto. Vamos a cambiarlo y seleccionamos todo el texto que queremos borrar. Vamos a borrar este también de acá. Ahí está. Y ponemos el arte de viajar gratis. Es un ejemplo. Vamos a seleccionar toda la letra. Podemos cambiar el tipo de letra. A ver, esta. Podemos hacer negrita o normal, centrada. Me gusta centrada. Yo creo que así la vamos a dejar. Tal vez un poquito más chica. En un 40 puntos. No, yo creo que 45 puntos. Ahí está. Está perfecto. Podemos también editar estos de acá. Sin más complicación. Lo podemos borrar, escribir en español, lo que sea. ¿Y qué pasa si quieres editar las imágenes? Bueno, también muy, muy fácil. Te vas a imagen. Y en ese momento ya puedes empezar a mover las imágenes a donde tú quieras. A donde se te antoje. Ahí está. Entonces está un poquito más abajo. Que se vea un poquito el color de fondo. Cositas así. O incluso tú puedes importar desde tu galería. Es un ejemplo. Vamos a ver. Este de acá. Lo abrimos. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Un fondo negro. Y así obviamente con todas sus imágenes que ustedes tengan. Vamos a ver qué podemos hacer. Rotar, reemplazar la imagen, recortarla y eliminarla. En este caso desde aquí también se puede hacer. La eliminamos. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Aquí podemos ver ya todas las páginas que tenemos desde una vista como que más amplia. Podemos hacer zoom. Podemos salir del zoom. Podemos rotarlas. Insertar una página en blanco. ¿Por qué no? Si quieren agregar algo extra o eliminarla y salir de esta vista. También podemos poner vínculos. Porque hay personas que utilizan incluso los PDFs para facturas y todo eso. Vínculos para un portal del SAT o de Hacienda. O en este caso un portal de viajes. Una cotización. No lo sé. Las posibilidades son infinitas. También pueden poner formularios. Marcas. Que en este caso podemos poner un color para resaltar. No sé. Trabajamos en equipo. Y con esto podemos subrayar todo lo que queremos que, no sé, se cambie, se mejore. O incluso que se traduzca. Vamos a ponerlo un poquito más rojo. Ahí está. O en amarillo. O sea, son cositas que se pueden hacer en otros programas. Como ya dije, no es imposible. Pero el precio por hacerlo es muchísimo menos. En serio, vamos a ver si podemos tachar algo de acá. Esto no me gusta. Lo vamos a eliminar. Y muchas otras cosas más. Incluso el lápiz. Vamos a ver el lápiz. Vamos a subrayar esto de aquí. Esta imagen. O este texto de acá que no me gustó. Cositas así que ustedes pueden hacer que no es tan fácil de hacer con otros programas. Y por muchísimo menos dinero. Aquí hay otras herramientas. Marcas de agua. Editar los fondos. Incluso tú puedes poner tu propia firma digital. La haces en el programa. Y para firmar documentos PDFs, contratos, todo eso. Lo puedes hacer directamente desde este software. Y ya desde aquí pues lo puedes exportar directamente a Word, Excel, PowerPoint. Como imagen lo puedes mandar como PNG, JPEG. Distintos formatos de imágenes. O obviamente pues como PDF. Y aquí lo vamos a grabar como el arte de viajar gratis final. Y aquí lo vamos a poner solamente como documento. Lo guardamos. Ahí está exportando. Y listo. Aquí está ya tu proyecto guardado como documento. Para Word, para Excel, para lo que tú quieras. En fin, las posibilidades son infinitas con este software. Que te da totalmente lo mismo que un software de Adobe. O las herramientas de Google y demás. Pero el precio por este software es muchísimo menos. Y ahora con esta nueva actualización es más sencillo de usar que nunca. Así que bueno, chécalo. Es un software bastante interesante para ti. Y para empresas, para empresas que van empezando, que no tienen tanto presupuesto para poder hacerse de un programa de Adobe que sale 80% más caro. Chequenlo PDF Elements. Honestamente es un programa muy muy bueno. El cual yo utilizo diario, diario, diario. Que utilizo PDFs, facturas, todo eso. Es mi programa de elección. Sin compromiso. Obviamente los links van a estar en la parte de la descripción. Para que ustedes vayan a la página. Y puedan descargar su copia. Así que bueno, pues ya es todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao. 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 Chao.